1 ¿Puedes explicar un poco, Yago, de cómo empezó toda esta vaina en la época, en una isla empezó todo esto, no? Bueno, bueno, perdón. Bueno, primero que todo, queremos pedir unas escutas a todos ustedes, los que nos estaban viendo, la verdad, tuvimos un pequeño inconveniente, problemas técnicos, esperemos que no se repita, ya estamos otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Bueno, el tema zombie, apasionante, me encanta, me fascina. Hay uno de los monstruos del cine del horror, que es uno de los más terroríficos y como más abrumador, es el de los zombies. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que cuando hay un demonio slasher, un asesino slasher, estamos hablando de que al menos tenemos a un solo asesino, podemos verlo. Pero cuando estamos hablando de la horda zombie, estamos hablando de miles. Y hay otro aspecto muy importante en esto, estamos hablando de que estamos enfrentándonos contra personas que en algún momento fueron nuestros propios seres queridos, nuestros vecinos, nuestra familia. Eso le da un aspecto aún más terrorífico, porque ¿cómo en algún momento tú vas a enfrentarte a tu propia familia? Es un tema apasionante. ¿Flamilla o familia? Familia, familia. Pero discúlpame, estoy un poquito como que se me lengua la traba. Pues por todo esto, los nervios, la verdad, vuelvo e insisto, no estoy acostumbrado a todo el tema de los live, entonces, no como usted, obviamente. Yo soy un vivo. Tengo que enseñarles un poquito a ellos para que... Sí, nos estamos acostumbrándonos, nos estamos acostumbrándonos. Yugi, ¿qué sabes tú de los zombies? ¿Qué nos puedes hablar? Yo recuerdo que hay diferentes tipos de zombies, ¿no? Uno de los primeros zombies que aparecieron en películas, en realidad no eran los zombies que conocemos nosotros, que el cuerpo se está descomponiendo y que solo le pueden morir con un golpe directo o destrucción del cerebro, de la cabeza. Si no, era más como... no recuerdo el nombre de la película, pero era... ¿La marca de la pantera? No, 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 mucho antes que eso. ¿La marca de la pantera? Me parece que es esa, que era una mente maestra que controlaba a otras personas, pero no eran zombies como tal. No eran zombies como tal. Pero esa es como la primera aparición, y si no estoy mal, esa fue el primer momento en el que llamaron zombies en una película. No, la verdad, la primera vez en donde se le dominó zombies en una película como tal fue en el regreso de los muertos vivientes. No, señor. No, señor. Sí, señor. No, señor, voy a buscar el link que yo recuerdo en la película Blanco y Negro. Bueno, tenemos que discutir esto y tenemos que apostar una cerveza en el regreso. Mucho antes que el regreso de los muertos vivientes, que la noche de los muertos vivientes... Porque es que, mira, de pronto, de pronto, o sea, mire, hay una diferencia aquí, que es que estamos hablando... Pero acá hay una cuestión aquí que me gustaría discutir aquí con Julián. Bueno, antes, el llamado zombie, que de pronto se le toma es el zombie... Es como basado en el zombie de Nueva Orleans, del zombie de la magia voodoo, que es real... O sea, que las características como tal de ese zombie solamente es una persona reanimada. Por eso se le llama zombie. Ojo, pero es Haití. Sí, pero en Nueva Orleans es donde también se... Sí, pero eso nace en Haití. Sí, obviamente. Obviamente, sí. Pero, entonces, a lo que yo voy, es que el concepto del zombie, Romero, como tal, en las películas, como tal de zombie. Las películas, la primera vez donde se le llama zombie es en la película El regreso de los muertos vivientes. Pues sí, en las películas de Romero, sí, esa fue la primera vez que mencionaron el zombie. Ah, bueno, bueno. Pero en películas en general es la que yo le digo, yo voy a buscarla y le mando el link para que... Bueno, está bien. Le doy el beneficio de la duda en ese aspecto porque tal vez estamos difiriendo en el tema de conceptos. O sea, de conceptos de pronto... Porque es que... Yo decía que era la denominación zombie, sí. Sí, exacto, exacto, sí. Porque es que zombie se le puede como... O sea, sí, o sea, zombie como definición incluso se puede usar como de una palabra despectiva para mencionar a algún pendejo que solo sigue normas o solo sigue órdenes como un... o sea, sin cuestionarse nada. Eso es un zombie. Aunque también, aunque viene derivado del zombie. Ahí entró un techo para que no se nos alargue esto, se les resumo de esta manera, porque aquí quedé como en un ping-pong. En realidad, el tema de los zombies antes de George A. Romero era que los zombies eran seres que los revivían y se volvían, eran como una clase de sirvientes esclavos. Y George A. Romero ya les dio una forma de que comían carne y los volvieron ya una forma más asesina y más terrorífica. Pero mira que también tenemos que hablar en un aspecto muy interesante, que es que el que le dio el aspecto... Tal vez en ese momento no se le llamaba zombie como tal, pero del reanimado viene de los libros de Lovecraft. Con el reanimador, creo que es una de las historias de Lovecraft, donde fue el primero que incluyó la parte científica al concepto del zombie. Y en esta historia, Westler, que creo que es que se llama el reanimador, por medio de un suero reanima incluso partes, así sea un brazo, partes de difuntos, partes de cuerpos. Y entonces ellos reanimaban, volvían a la vida. Entonces creo que esta fue la primera vez Lovecraft, creo que fue el pionero del zombie moderno. Para mí, antes incluso que Romero, para mí me parece que es Lovecraft. Oiga, y pensando en eso que usted dice, que reanima partes y todo, si uno se pone a pensar, Mary Shelley, la creadora de Frankenstein... Sí, claro, obviamente. ...que es un zombie, ¿no? Y es más, y es ciencia. Y es mucho más antiguo que todo lo que nosotros estamos hablando. Porque es que también, si nos vamos a remontar mucho más atrás, vamos a hablar del goal en el ámbito mundial. Pero eso sería otro capítulo, entonces continuemos. Entonces, continuemos de eso. Yo creo que también es importante hablar, es algo que creo que es importante para los que nos están viendo, y para nosotros tres que trabajamos con el tema de cómics, es que los cómics, los zombies en los cómics nacieron, fue en la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los superhéroes estaban bajando su popularidad, fue la oportunidad para que naciera este tema de los cómics de terror, que antes era muy difícil ponerlo en un periódico debido a que era contenido que se consideraba para niños. Es que en este momento de la posguerra, cuando Estados Unidos estaba apenas recuperándose después de todo el incidente. Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, Norteamérica no estaba como de humor para cosas lindas. Entonces, ahí fue cuando empezó a incursionar este, que se le llama el cine, que nosotros lo conocemos como el cine zombie. Entonces, digamos, La Marca de la Pantera, que fue una de las primeras películas en tratar este tema, así como del misterio, del terror. Entonces, de ahí empezaron hasta que llegó Romero con su película de verdad, y introdujo el concepto del zombie actual. Primer tip del Divo de esta noche. Hace una semana se celebró el aniversario de muerte de George R. Romero. Ah, vean. Grande entre los grandes. Bueno, hablando de temas importantes, para cerrar ya el tema del cómics y entrar ya de pronto más a profundidad, hay algo muy curioso. ¿Ustedes sabían que uno de los editoriales de cómics de terror, en especial de zombies, era una empresa que en el momento en el que comenzaron a crearse el tema de la censura a los cómics, sabemos lo del código de... ¿cómo es que se llama eso? El código de... bueno, un código de autorización. Es un código que sacó el Congreso en ese momento para censurar. Exacto. En ese momento, esa que era la máxima, digamos, el más popular... La máxima... Autoridad. No, no, autoridad no, sino editorial de cómics, quebró y esa se convirtió, ¿saben en qué? La revista Mate. Bastante interesante. Cambió radicalmente debido a estas prohibiciones. Entonces, ahora sí, cambiamos de tema y entremos ya a otra perspectiva sobre el tema de los zombies. Sí, a otra dinámica para manejar el programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí en los comentarios hemos estado pegando un link para una encuesta sobre zombies, obviamente. Es para ver si sobreviviríamos o no a un apocalipsis zombie. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir nosotros acá también la encuesta para empezar con la primera pregunta. Sería que ustedes, creo que la dinámica de esto, para explicarlo un poquito mejor, sería que ustedes, conforme a todo este podcast que vamos a hacer, ustedes analicen cada una de nuestras respuestas y al final, ustedes van a ser los jueces y van a decir cuál de nosotros tres va a ser el único que va a poder sobrevivir a un apocalipsis zombie. Así es. Y también vamos a saber qué objetos sería el más adecuado a la obra. Bueno, eso lo vamos a cuadrar conforme... Pero eso también va a estar en la encuesta, entonces es chévere que la vean. Y continuemos entonces con esto. Entonces, ya saben, participen, veamos a ver cómo va realizando esto y vamos a ver cómo nos comportaríamos nosotros. Bueno, entonces, la primera pregunta. ¿A qué preferirías enfrentarte? A diez... Ahora aquí tenemos que explicar un poquito lo del tipo de zombie, ¿no? A diez zombies clásicos, a dos zombies corredores o con rabia, y o a un zombie mutante. Entonces, a uno solo hay que escoger una opción. Primero hay que desglosar un poco en las opciones, porque cuando estamos hablando del zombie corriente, ya hay dos opciones, que es, si estamos hablando del zombie que todos conocemos, es el zombie de Romero y el zombie de Ruso. ¿Cuáles son las diferencias entre zombie de Romero y zombie de Ruso? El zombie de Romero es un zombie más realista en el sentido de que, si nos ponemos a pensar, si es un cadáver reanimado, el cadáver no va a tener las funciones, o sea, no va a tener sus funciones totales, va a ser descoordinado al caminar, va a ser lento, pero la fuerza de este zombie es la horda, en especial. Cuando nos movemos al zombie de Ruso, que es el del regreso de los muertos vivientes, estos zombies, la única manera de destruir estos zombies es quemando las cenizas. El zombie de Romero, usted solo tiene que destruir la cabeza. Pero no nos vayamos tan específico, porque ya en muchas películas hay algunos zombies en películas que son hasta inteligentes, ya empiezan a tener alguna inteligencia colectiva. Entonces, vámonos con el zombie clásico que es el zombie... El clásico clásico, el Romero. El Romero, el Matt Brooks, ese zombie clásico... El que destruyes con un golpe en la cabeza. El que va por los cerebros. Exactamente. No, 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 el que va por el cerebro es el zombie de Ruso. El de Ruso, sí. Ah, por eso, se está hablando de Ruso. No, en este momento vamos a hablar de Romero o vamos a hablar de... No, del Romero, del Romero. Es el zombie que tú puedes destruir con un golpe en la cabeza, un traumatismo serio. Definamos este zombie clásico. Sí, un zombie clásico, Romero. Uno, está en descomposición, no tiene ningún tipo de función inteligente, solo quiere morder y a los seres vivos que vea en el camino. Comer carne. Comer carne, exactamente. Es la horda. No siente dolor, tiene mucha fuerza porque, pues, obviamente, por lo mismo que no siente el dolor, pues, no hay limitaciones físicas, sino lo que el cuerpo le decide. Ajá. Y se activa, pues, como por lo que logra ver o escuchar, por estímulos visuales o auditivos. ¿Listo? Entonces, ese es el clásico. Listo, esa sería la primera opción. La primera opción, que es 10 zombies de esos. Listo. Uy, pero es que ya 10. 10, exactamente. Muy listo. Vamos con la segunda, que son dos zombies corredores o con rabia. ¿Cuál es el corredor o con rabia? Este es el infectado como tal. Sí, ese es como el Resident Evil. No, no, no. Es más como el de 28 días. 28 días, 28 semanas después. Exacto. Exacto. Y que es muy ágil. Este es... Es como una pantera, ¿no? O sea, es el que corre rápido y va a mor carne, pero también corre. Ahí la diferencia con este zombie es que este zombie está vivo. Está vivo, sí. O sea, es más, no se puede llamar zombie. Es un infectado. Ajá. Este zombie está vivo. O sea, este personaje, o sea, este monstruo está vivo. Pues el de 28 días o 28 semanas, ¿no? Exacto, pero son dos. Porque hay películas, digo, hay videojuegos, pero hay videojuegos en los que sí son zombies, que están muertos. Bueno, en los de rusos son corredores. Sí, corredores. En los de rusos son corredores. Por eso escribí corredores o con rabia. Sí, están lados. Bueno. Pero es la característica... Pero no me gusta esta vuelta. Es un zombie que corre mucho. Es una característica. Es la característica. Es muy rápido. Mi pregunta en este aspecto es, si es el de rusos, usted así le toca quemar las cenizas. Pero si es un infectado, usted le puede romper la cabeza. No le importa eso. Lo que le importa es saber es que corre mucho y el otro come carne. El de rusos de quemar es muy, muy extremo. Entonces estamos hablando de un infectado. Sí, es la capacidad de que no es un zombie lento. Para mí es importante decidirlo porque es que una cosa es que yo le pueda matar a uno de un golpe, de un disparo o de un hachazo en la cabeza y otro que no. Y es que este veraco se me siga moviendo así sea en pedazos. Ajá. Es la cualidad, la característica que tiene es que corre muy rápido. Es muy rápido. Es el zombie lento. Sí, ese es el corredor. No le dé tanta vuelta. No le dé tanta vuelta. Ya, cálmate. No sea así ya. Listo. Pero es que no me hace. Ese es el zombie corredor o con rabia. Listo. Y la tercera opción es el zombie mutante que por lo general lo vemos en las películas en los videojuegos de Resident Evil. Sí, sí. El The For Dead. El juego este The Last of Us. Ese tipo de zombie que tiene alguna mutación que le da alguna habilidad extra. Son más grandes, son deformes, tienen alguna vaina que se extiende y algarra a las personas, tienen chuzos, se le deforma a la cabeza alguna vaina rara tiene. Una mutación con algún animal, etc. Por lo general son más difíciles de matar. Yo quiero hacer un paréntesis muy importante antes de que sigamos. A mí me se llama acabó la cerveza. A mí también. Pues, despida. No sé. Si alguien nos ayuda, por favor envíenme una cerveza. Pues quiero un mensaje de texto, cerveza para los... Hashtag cerveza para llagos. Ah, para llagos, ¿no? O sea, que nos coma el tigre. O sea, discúlpeme, pero en un caso de supervivencia yo solo me ocupo de mí. Bueno, no saben a quién hay que matar. Entonces, para salir de esa primera pregunta. Ok. ¿Con cuál preferirían enfrentarse? ¿Cuál de las tres situaciones? A ver, ¿el primero son cuántos? Diez zombies clásicos. Diez zombies clásicos. ¿El segundo son cuántos? Dos corredores. Dos corredores. Y el tercero, un mutante. Yo creo que el hecho de poderme combatir, aunque es mucho más poderoso, pero es uno, me da la posibilidad tanto de esconderme como de conseguir alguna estrategia para poder ponerle una trampa. Que poder controlar a varios, se me hace que, aunque va a ser más difícil matarlo, va a ser mucho más sencillo hacer una estrategia para acabar con uno solo. Ajá, listo. Bueno, para mí, yo sí me enfrentaría a los diez zombies regulares. Los clásicos. Los clásicos. ¿Ustedes se imaginan ese gordo que le esté presidiendo un corredor? Exacto. Es más, es que a eso precisamente iba. A eso precisamente iba. Qué buena la intervención del indio. Un saludo para el indio, nuestro máster. Bien, ¿por qué yo elegiría los diez que, o sea, aquí en este caso viene el tema de la calidad y la cantidad? ¿Por qué? Los zombies, a pesar de ser diez, son mucho más lentos, no tienen inteligencia. Y me dan la oportunidad de generar una estrategia y los zombies, o sea, si los sé manejar de la manera inteligente, puedo eliminarlos uno por uno. El zombie, como usted lo dice, un mutante, es un mutante. Usted no sabe exactamente las capacidades que pueda tener especiales sobrehumanas porque de paso el hecho de que sea mutante ya lo supera usted en fuerza y la velocidad no le da a usted la oportunidad ni siquiera de poder esconderse o pensarlo. No, ¿cuál no se sabe? No, ¿cuál no se sabe? No, ¿cuál no se sabe? O sea, si usted ve la... O sea, perdóneme, pero si yo veo diez en la esquina y se me vienen para acá, o un mutante que se me viene para acá, el mutante me llega en cinco segundos. Yo pienso una cosa y eso me va a decir que yo quiero que diga. ¿Ese es el leaker? No, 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 el famoso, el grandísimo. ¿El Tyrant? No, el de los primeros de Resident Evil. ¿Es el Tyrant, hueón? No. ¡Ese Nemesis! ¡Ese es un Tyrant, pendejo! Ah, bueno, no sabe si se llamaba Tyrant. De todas maneras, Nemesis, marica, no es que salga corriendo y brinque edificios y te pega a las paredes lento. Bueno, pero de todas maneras, yo también iría por los diez zombies clásicos por la sencilla razón de que yo tengo más conocimiento sobre ellos. ¡Exacto! Es que eso es lo que me refiero. Bueno, eso sería muy... Es que para empezar... Porque nosotros sabemos en realidad cuál... Pero es que sabemos que es un zombie mutante, ¿sí me entiende? Y el hecho de que es un mutante yo no me arriesgo, porque es que me puede salir, digamos, en el tipo Left 4 Dead, me puede salir el zombie clásico de Horda o me puede salir la bruja. La bruja es que la bruja es... O sea, yo... O si no... Pero también hay que pensar algo, es que los zombies, ustedes los están viendo como si vinieran todos de frente en hile... Ah, eso también depende, obviamente. Pero es que eso es algo que yo... No, 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 pero esa es la oportunidad que le da a uno el zombie lento de poder pensar. De poder pensar, sí. Porque si no saben por dónde lo van a atacar, y si le caben por el techo uno... Pero es que si... Póngase a pensar si en este momento... Yo pienso es que si están todos regados por todos lados, va a ser más complicado que acabar con uno que... No, 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 no. Eso depende... O sea, si nos ponemos en este lugar... Hay que escuchar qué dice la gente. ¿Qué dice la gente? A mí me parece qué dice la gente, porque para mí, si yo me lo... O sea, vamos a poner en la misma situación, en la... O sea, el mismo factor... O sea, los mismos factores en ambas situaciones, siempre el desfavorable va a ser el mutante. Si es la misma situación... El desfavorable va a ser el mutante para el humano. ¿Por qué? No, el clásico, el clásico. Exacto. No, o sea, desfavorable para nosotros si nos enfrentamos a un mutante. ¿Por qué? Digamos, estamos en una cancha. Un espacio abierto. Un espacio abierto. No, 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 es diferente. Pero pues es que ahí viene. O sea, si usted lo pone... Bueno, eso es otra cosa. Si nosotros lo ponemos en un sector... Estamos en una cancha abierta, si usted tiene 10 zombies, o usted está con un zombie mutante... Lectores, bueno, nuestra audiencia ya no sabe cada uno de estos... Sí, sí, sí. Entonces, ustedes tomen la decisión. ¿Cuál sería la mejor decisión? En cualquier situación, escoge los 10 zombies clásicos. Ya sabe que Yuji y yo decidimos que la mejor es enfrentarse a los 10. Hasta encerrado, sí. Así se ha encerrado incluso. Pero usted decide que solo uno. Para mí vale más en ese momento la cantidad que la calidad. De más que con uno, la estrategia... Bueno, pero continuemos y después ustedes nos van a decir... Ustedes van a ser los últimos, los jueces al final. Se va a ser un poco complicado porque depende de la situación en la que nos encontremos. Ok. Eso va a ser la diferencia. Entonces, ustedes pongan la situación y opinen. Si yo estuviera en una cancha de fútbol, entonces, obviamente, yo me eliminaría a un zombie mutante de esta manera. O si es uno rápido de esta manera. X o Y, listo. Ahí es cierto. Continuemos y ahorita... Está interesante la palabra. Está chévere porque dependiendo de la situación, puede cambiar las cosas. Ajá. Listo. Recuerden en los comentarios está el link de la encuesta de lo que estamos hablando. Listo. Para que ustedes vayan votando ahí también. Pues yo puedo decir que en un río me meto y el... No, pues obvio, sí. Pero un mutante no creo que le va a tener un poquito de agua. Pues si es un mutante de gato, no le da miedo el agua. ¿Cómo no? Este es de los que piensa que un tigre no se tira al agua para comerse a alguien, ¿no? Pero un gato sí. Vaya, siga pensando que un gato no se echa al agua. He visto tigres cazando cocodrilos. Sí, señor. Bueno, la siguiente. Esta sale rápido. Un saludo para el buen Lalo. Nos salvó, nos salvó. Nos salvó, nos salvó. Gracias. Lalo. Grande Lalo. Hashtag Lalo Rules. Lalo Rules. Por cierto, no olviden, Pool de Pluck, el mejor lugar para el metal, rock, todas estas culturas. Por Dios. Síganos, Pool de Pluck. Listo. Esta, yo creo que sale rápida. ¿Qué es más importante para sobrevivir? Resistencia y o habilidad física o conocimiento. ¿Quién responde primero? Lo que quiera. Bueno, para mí, primordialmente, o sea, cuando estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de conocimiento de una situación, o sea, porque es que mira, hay una gran ventaja si usted tiene el conocimiento de una situación, o sea, digamos, póngase en esta perspectiva. Usted está, estamos aquí y usted inmediatamente ve, oh, alguien mordió a alguien y usted tiene el conocimiento, aquí está pasando algo raro, ¿sí me entiende? Eso le da la oportunidad y mucho tiempo para poder pensar en una solución, ¿sí me entiende? O sea, si usted tiene ese conocimiento de, primero, de lo que podría ser en la pandemia. Bueno, pero no he dicho nada. ¿Qué le interesa más? El conocimiento. El conocimiento. Porque es que vuelvo y le digo, o sea, primero, si usted tiene un conocimiento de antesala de lo que está sucediendo, usted puede prevenir y puede ir pensando en estrategias antes de que la vaina se le venga encima. Claro. Listo. Ahora yo digo lo mismo. Bueno, conocimiento también. Si yo conozco, por ejemplo, el zombie que estamos hablando, mutante, puedo saber cuáles son las debilidades de ese zombie con el conocimiento. Si puedo ser muy ágil y eso, pero es que es más rápido que yo, ¿de qué me sirve? Exacto. Entonces ahí vuelve el tema. ¿Por qué Batman le gana a Superman? Porque Superman es más fuerte, pero Batman tiene más estrategia. Entonces, ¿para qué pienses lo del zombie que yo le digo? Sí, yo también obviamente voy por conocimiento. Porque de todas maneras, la habilidad física se puede ganar con el tiempo. Exactamente. Eso es otra cosa que no podemos dejar a alguien que se tenga a abrir a mí. Y esa es una situación que incluso en las próximas preguntas me parece interesante. Sí. Usted me imagino sabe cuál es. Sí. Y la otra es que, listo, puede que en una situación lo estén persiguiendo a uno los zombies, esté difícil la situación. Es probable que uno pueda morir. Pero si uno tiene el conocimiento para salir de eso, o por ejemplo, de conocer el alcance que tiene un zombie, es más probable, si usted no tenga la habilidad física, es probable que usted tenga alguna oportunidad sobre eso. No, es que el hecho de poder planear estrategias de escape, de supervivencia, incluso el hecho de conocer el cuerpo humano ya es una estrategia increíble contra un zombie. Porque, por ejemplo, usted levanta pesas, es muy fuerte, tiene mucha resistencia y usted vio a tres zombies y le dio por ir a pelear con ellos. Exacto, exactamente. Río el año. Usted no se puede ir a agarrar a trompadas con un zombie. Usted tiene que saber exactamente dónde puede. O sea, porque es que esa es otra cuestión. El agarre de un zombie. Exacto. El zombie no tiene limitante física. No, además no se puede ser más fuerte, pero si el mal lo muerde, pateó el año. Ajá. Es que es muy difícil que usted sea, o sea, puede ser fuerte, pero es que el zombie no tiene, no se le acaba la resistencia física. Es que es otra cosa. Es otra de las cosas. Y ahora pongan ustedes, ustedes han visto, por ejemplo, cuando alguien se electrocuta que sale volando hacia atrás. Claro. ¿Saben por qué sale volando hacia atrás? ¿Por qué? Esa es la fuerza de los músculos que se contraen y se sueltan. Exactamente. Y es botando a alguien, sus propios músculos impulsándolos hacia atrás. Ahora imagínese unos músculos tomándolo. Un zombie no tiene esa, no tiene esa limitante. O sea, apretando a alguien. A usted deja de apretar porque a usted le duele algo. A usted le duele la mano, le duele el músculo, le duele alguna cosa, ¿sí? El zombie no tiene eso. Entonces, también el conocimiento anatómico a la hora de poder acabar efectivamente con un zombie. Hay muchas personas que piensan, ah, un zombie, vamos a matar. O sea, si es una situación de escape, matar zombies es una pérdida de estamina, de tiempo, de recursos, de todo. Eso se debe hacer solo si es estrictamente necesario. Si usted sabe cómo manejar y sabe más o menos algo de combate básico, usted puede saber cómo inmovilizar o cómo hacer caer un zombie y seguir derecho. Bueno, pero continuemos. Listo. Es que yo creo que ya nos está dando explicación para que... No, es que yo soy el que va a sobrevivir. Él se está mostrando ahí. Bueno, bueno, pero... Ya vemos quién es el malo del paseo. Bueno, pero... El que me va a traicionar. Queremos saber sus opiniones, por favor, escríbanos. Estamos mirando a ver si... Eso, vamos a leer los comentarios. Mientras usted está hablando, voy a leer los comentarios. A ver, ¿cómo es lo que está diciendo la gente? Bueno, Miguel dice Silva, o lo muerde o lo rasguña. Pues sí. Sí. Para eso, el conocimiento sirve para eso, para usted evitar. Alejandra, la lejita nos dice, pero de nada sí sirve el conocimiento si se lo llevan en medio de segundos. Bueno, es que el hecho también ahí hay una vaina, pues sí, es cierto, pero también el conocimiento le da la oportunidad de ir un paso adelante de la situación. De prever las cosas. O sea, es que muchas veces uno no necesita ser tan fornido, tan preparado, tan karateka. Si usted puede... Es que la mejor batalla es la que no se libra. Ajá, exactamente. Por eso es que Batman siempre le ha ganado su corazón. ¡Que no estamos hablando de DC, carajo! Pero también hay zombies en DC, puedo hablar de los zombies en DC. Sí, sí, pero en este momento no. O sea, en un contexto real, un apocalipsis zombie no pasa de la noche a la mañana. Sí, no es que ya afuera tenemos 10.000 zombies. Juan Rodríguez nos envía unos saludos. Saludos, Juan Rodríguez. Hola, Juan Chico, ¿cómo estás? Juan Chito, Juan Chito de Arcanos. Él es el guitarrista de Arcanos. Ah, no, gracias, hombre. Muy bien, excelente. Gracias por acompañarnos. Alejandra Grillo dice, pero depende del tipo de zombie. Y obviamente, Alejandra, tienes toda la razón. Estamos hablando en este momento de un zombie clásico de Romero. O sea, el zombie de Horda. Uy, es que dice ella. Es ella, es leal, leal. Dice, depende del tipo de zombie. Con los clásicos, vale la fuerza, pero con los demás, depende de la estrategia. Uy, yo creo que de los dos, o sea, es más la estrategia que la fuerza. Porque es que, imagínate un corredor detrás tuyo y que te alcance. Porque obviamente va a correr más que tú. Tú te cansas y no vas a poder seguirle el paso. Él te va a alcanzar y te va a agarrar. Pero es que mire que hace parte del conocimiento la preparación. O sea, si usted empieza un apocalipsis zombie, usted se va a preparar físicamente para cualquier eventualidad. Usted no se va a quedar solo en su casa acostado esperando que venga y lo coman. Y pues diciendo eso, deberíamos estar preparándonos ya. Bueno, eso, de aquí ya vamos a la discusión más adelante de la siguiente pregunta. Es que es el tema, o sea, la parte física usted lo puede obtener. Sí, claro. Porque al tener el conocimiento sabe que usted necesita fuerza en algún momento para poder ser. O sea, no importa si eres gordo, flaco, bajito, lo que sea. La vaina es que eso lo puedes obtener. Y más en una situación de esas, el cuerpo va a exigirte más tener una capacidad física. Dice Santiago, yo los pondría a bailar en el tema de Thriller. ¿Cuánto es el peor? Pues en el videojuego de Moonwalker de Michael Jackson, usted eliminaba la horda poniéndolos a bailar. Vea lo que dice Oscar, este, garra. Garra, garra, garra. Pues depende, si los zombies eran reguetoneros no necesitan inteligencia, punto. Eso de la música es otro cuento. Bueno, pasamos a la tercera. Sí, vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Esta gente, ¿verdad? Listo, aquí ya es un caso extremo. Si estás en la calle y empieza el apocalipsis zombie, como en las películas, ¿no? Múltiples zombies atacando a la gente, a las personas al mismo tiempo, por todos lados. Es un caos. ¿A dónde te dirigirías? Primera opción. A tu casa. Segunda opción. A buscar a las autoridades, la policía, el ejército, etc. ¿Tercera? Sí, tercera opción. A un supermercado o centro comercial. Cuarta opción. Buscas un lugar alto, como un árbol, una torre de telefonía, un edificio. Esas son las opciones. Definitivamente supermercado. Supermercado y preferiblemente centro comercial. Es que yo no entiendo algo. Sí, centro comercial. No entiendo por qué diablos en las películas de zombies van a buscar el supermercado y no se quedan en el supermercado. Yo creo que ahí tienes techo, tienes muros y tienes una reja especial para seguridad. Exacto. Para poderte encerrar ahí. O sea, ¿qué pasa? Es más, si ustedes vieron en algún momento el Down of the Dead, la película Down of the Dead, ellos fueron al supermercado y pudieran haber sobrevivido mucho más tiempo si no se hubieran ido. Obviamente, el desgaste y la necesidad de buscar, obviamente, un lugar mejor, por así decirlo, está siempre imperativa. Porque es que la claustrofobia empieza a pegarle duro a uno. Cuando la pandemia nos ha pegado a todos. O sea, imagínense en este momento que todo el mundo está desesperado por salir. ¿Cómo será en un caso de un edificio en la calle? O sea, bueno, vamos entonces a desglosar las preguntas. Viene, dice que el primero, la estación de policía. No. En ese momento, todos están ocupados, están locos, están... Esa gente no es una solución. O sea, lo primero que cae en un apocalipsis, en un evento de esta magnitud, son las autoridades. Las iglesias, los... Porque son los que se enfrentan siempre. Exacto. Esa es la primera línea y en ese momento ellos no están para salvar a nadie. Ajá. Están a punto para salvar a ellos. Igual que los hospitales, ¿no? O sea, siguiente. ¿Un árbol? Por favor. O sea, si usted se sube a algo, usted tiene que... No, no, no. Un lugar alto. Exacto. Bueno, sea un árbol, una antena, un edificio, algo así. Bueno, si usted se sube a una antena, usted está preparado para morir de hambre como en la película Tremors. Sí. Pues, huevón, ¿usted qué va a hacer allá arriba? O sea, usted no tiene suministros, no tiene ninguna forma de escape. ¿Algún momento tendría que bajar? Yo creo que ahí va lo que uno escoja más alguna cosita del depende. Porque es que, por ejemplo, Yago, así como está la pregunta de que surge el apocalipsis zombie y hay ya a usted alrededor cientos de zombies matando a la gente, yo no me voy a meter a un centro comercial porque ahí es donde más gente hay. Bueno, o sea, hay cantidades y yo no estaría preparado para enfrentarme a esa cantidad de zombies. Pero... Hay un lugar más alejado de los lugares más públicos. Pero los que hay ahí, ninguno es alejado. Pero es que si pone a pensar en este... O sea, cuando ocurre... Pero yo no va a meter a un centro comercial. O sea, pero mire, cuando empieza a ocurrir la pandemia y la tragedia y el desorden, todo el mundo así está en el centro comercial, todo el mundo se espanta. Se va para la casa. Arranca. Arranca para la casa. Cuando se pasa algo, Marica, comienza a caer fuego del cielo. Todo el mundo se espanta. Y muy seguramente, a lo bien como dicen, se va para la iglesia. O para la iglesia o para la casa. O sea, es cierto. El centro comercial no va a ser el lugar más seguro. Pero si usted tiene la inteligencia suficiente y la habilidad suficiente puede convertirlo en el mundo. Es que ahí ya va más la habilidad, porque es que muy seguramente usted va a encontrar cualquier cantidad de zombies. Así la gente salga corriendo para la casa. Ahí ya en el centro comercial, así como está la pregunta de que allá hay muchos atacando y todo. Sí, claro. Ya van a haber muchísimos zombies ahí adentro. Mire que hay una diferencia, también cuando digamos, es que también hay una diferencia muy grande. ¿Qué tan cerca está usted de su casa? ¿Sí me entienden? Exactamente. Porque es que bueno, hay una diferencia grande entre lo que es Estados Unidos y lo que es Colombia. Las edificaciones. Estamos hablando acá. La mayoría de las edificaciones de Estados Unidos. Estamos acá en Colombia. Sí, bueno. Las edificaciones en Estados Unidos son casas prefabricadas que no realmente ofrecen. Tienen mucha seguridad. Valle usted trata de entrar de verdad a la mayoría de la casa de nosotros que son el muro de concreto. Y la puerta de metal. Y ahorita que está de moda de poner los ventanales, pero eso es rarísimo. El ventanal grande, pero las casas viejas, o sea, para un zombie que no sabe trepar, esa mierda no se entra. No, no se entra. ¿Usted está cerca? Sí, sí. Pero, pero, o sea, listo, el zombie no sabe trepar, pero si usted hace ruido adentro, el zombie empieza a montonarse por el techo. Y ahí es donde viene el tema del conocimiento. El conocimiento, sí. Entonces ahí va mi respuesta. Yo buscaría, obviamente no el árbol, el árbol ahí es por molestar, Yago. No voy a decir, ah, pero es que va a subir un árbol. No, es por molestar. ¿Qué opinas será que le queremos? Yo no sé, yo no sé. Yo buscaría una edificación, una edificación alta. Y desde arriba le tira mango a los... Exactamente, sí. Por ejemplo, si estamos acá en el, aquí en el pool de plug, pues yo busco segundo piso, techo. Ah, no, pues es obvio, es obvio. Tratar de buscar un lugar seguro, ahí cerquita, no moverme. Es que, es que obviamente la supervivencia inmediata nos dice que, o sea, yo en lo personal no me subo un árbol o una antena ni por el carajo. No, ni por el puto. Pero si busco una edificación alta. Eso está ahí, ahí está también la opción de la edificación. Ah, bueno, listo. Yo dije que la antena y el árbol eran por molestar. Pero yo sigo insistiendo que la estrategia de sobrevivencia es estar en un centro comercial porque uno tiene las cosas básicas para sobrevivir. Pero mire que, pero... ¿Qué son las cosas básicas para sobrevivir? Comida, medicamentos, digamos, usted tiene una enfermedad. Claro. ¿Qué hace usted si no consigues medicamentos? Pero, pero, pero... Pero inmediatamente, así como la situación. Es que la respuesta inmediata es la pregunta. Es eso. En este momento usted está tratando de sobrevivir, no de buscar que en el futuro tenga comida. La respuesta sería el lugar más cercano donde yo esté. Si estábamos cerca de un centro comercial, me voy pasando comercial, pero si mi casa estaba a 10 meses... La respuesta inmediata aquí es una interrogante bastante complicada. ¿Por qué? Si usted lo coge cerca a un centro comercial, yo trataría, pero nunca, nunca, nunca me subiría a una edificación donde yo sé que no tengo un fácil escape. Esa es la situación. Y entonces, si usted me dice que me subo, así sea un techo de una casa, pero si me la van a rodear o no tengo forma de bajarme, no. Sí, sí, igual. El centro comercial, la ventana que tiene es que usted tiene salidas de emergencias. Por eso le digo ahí. Pero es que el centro comercial también tiene muchas entradas además de la salida. Exactamente, usted no puede cubrir toda la salida. Pero lo invito a que cierre, a que coja todas las... Por eso le digo, lo que escojamos siempre va a tener ahí un depende. Pero yo incluso sigo eligiendo si, o sea, si es mi opción, pues obviamente no estoy cerca de mi casa o no estoy... O sea, yo trato un centro comercial. Sí. O en su defecto, en algún momento, después de así sea, no de forma inmediata, siempre buscaré al centro comercial. Hey, Yago está hablando mucha mierda, escuchemos aquí a la gente más bien a ver qué opinan. A ver, dice, a no ser que al lado de tu casa haya una farmacia, un D1, un gusto y bueno. Bueno, es hoy en cada esquina, entonces yo creo que sería una buena alternativa, así. Tiene toda la razón. Yugi es un caminando de conocimientos y lógica, maestro. No, 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 Yugi sí es... Yugi es lo más universal que usted puede encontrar aquí. Yugi es una fuente de conocimiento absoluto. Y otra cosa que estamos hablando fuera de cámara que no se puede hablar en horario familiar. Ajá, en ningún horario. Es grande, Yugi es grande. En ningún horario, en ningún horario. A ver, Mari, ¿cómo estás? Mari dice, yo creo que esta pandemia ya nos enseñó a tener comida de reservas en casa. Mejor vas por armas a la estación de policías y luego te vas a tu casa. Ajá, o al centro comercial. Yo, mira, eso es sobreestimar demasiado la inteligencia de la gente. A la gente pasamos esto y el año entrante ya se le ha olvidado todo lo que es prevención. Y cuando pasa esto la gente va por papel hígado. No, y es que esa es la naturaleza uno. Esa es la naturaleza. Un humano no trata de olvidar y de superar esas cosas. Vamos adelante. Siguiente. Siguiente. Bueno, eso ya salió. ¿Cómo preferirías estar? ¿Solo o mal acompañado? Es una pregunta interesante porque pues me tiene que definir exactamente qué es un mal acompañado. Con él. Bueno, entonces definamos, pongamos un mal acompañado. ¿Qué es un mal acompañado? Alguien que no sabe mucho, que no es muy hábil y que muy probablemente usted tenga que ayudarle. Una mujer embarazada. Que no le ayude mucho a usted en su supervivencia, pero pues usted está acompañado. Mire, para mí hay dos tipos de mal acompañado y yo preferiría... Una exnovia, güey. Una exnovia, dice el indio. Bueno, aquí hay un par de... Yo en lo personal comento porque es que hay dos opciones de mal acompañado para mí. Uno, que es el que no realmente tiene muchas habilidades o puede aportar mucho a la supervivencia, pero sigue siendo... Puede servir así sea de señuelo. Exactamente. Y el otro mal acompañado que es... La estrategia rebequera. No, y el otro mal acompañado que es que hay una situación que es compleja y se presenta porque es la naturaleza del ser humano. Y es más, en todas las películas de zombies, ustedes siempre van a notar que el verdadero enemigo, que el verdadero problema es la persona. Es el ser humano. Y ese hambre de poder, ese hambre de poder... O sea, es que la gente siempre, siempre va a ver uno que quiere ser el que domina, que quiere ser el que está a cargo, que quiere... Y esa persona, si hay otro que le está... Que siente que le está peleando el puesto, el liderazgo, se lo va... Y va a... O sea, ya no podríamos estar en el mismo... O sea, y prefiere poner en riesgo la salud del grupo con tal de estar a cargo. Bueno, ese es el colombiano típico, ¿no? Aquí siempre... Bueno... Ver cómo se va al otro... Ese es el problema. Sí. Entonces, en una situación así... O sea, uribista promedio, estamos muertos. No, no entremos en política, yo creo que mejor no... ¡Y mierda! Uribista promedio, no jode. Yo creo que, más bien... No, pero es que eso saben matar y todo. Sí, eso es lo bueno. Es que no todos tienen motosierras, solo conozco a uno. No he dicho nada, no he dicho nada. No, en política vamos a hablar. Bueno, mientras no... Ya, 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 ya... Ya nos está la... El DASIS-GEN, ya nada... Por favor, consten que yo no hablé mal de nada. Mire, fue él. Entonces, ya saben... El de la foto yo no la puse, ¿no? El de la foto... Me diga, no. Yo iría acompañado... Mal acompañado. O sea, mal acompañado... En el sentido de que la persona no le aporta mucho... Y puede que en algún momento sea un problema. Ya sea... Ya sea que lo ponga en riesgo usted... O que quiera, como usted dice... El caso típico de las películas de zombies... La mujer embarazada. No, no tanto. Sí, porque la mujer embarazada tiene el problema de que... Miren, por ejemplo, en The Walking Dead... Shane, al final, atacó a Rick. O sea, al final... Al final se pelearon y todo. Pero es que estamos hablando exactamente... Y se van a matar. Pero es que... Ese exactamente es el caso del que estoy hablando. Del poder, sí. Del poder. De la persona que quiere estar así sea por el amor de una... O sea, porque es que eso es otro problema bimberraco. O sea, el hombre... O sea, el hombre por naturaleza, el hombre... Sonará muy feminista... Pero es que somos competitivos. Y en una situación... O sea, siempre va a haber un alfa... Solo en videojuegos. Que quiere liderar. Y entonces, el tipo... Digamos, en el caso de Walking Dead Chain... Quería tener, pues, a Lori... Ajá. Y incluso trató de matar a su propio amigo por el tema. Por ser el macho alfa. Por ser esa... Exacto. Ese tipo... O sea, yo prefiero tener a mi lado... Alguien que no sepa ni... O sea, que me toque echarme al hombro... Que tener un tipo de esos. Sí. Bueno, yo creo que también depende... Y ahí entra el tema de la capacidad intelectual que uno pueda llegar a tener. Porque si yo llego a una persona como Yago está conmigo... Pues yo lo hago creer que él es el líder. Así como lo hago creer que él es más famoso que yo. Ajá. Entonces, yo le digo que sí. Yo le digo que sí. O sea, notan ustedes en serio este grito de atención que está haciendo. O sea, a mí me parece a veces ya triste. ¿Quiere qué? A ver, vamos a hacer una encuesta de quién está llamando mal a la atención. Uy, Dios mío. Qué cosa tan harta este tipo. Entonces, en ese caso, yo quería... Yo llego y hago... O sea, hago creer a esa persona que es la que lleva el liderato. Pero en realidad yo le podría decir... Oye, Ben, tú eres el líder. ¿No crees que debería ser de esta manera? Y hacerlo convencer a él de que en realidad... Es el que está haciendo las decisiones... Mire, usted es de los que... De los que arma los problemas en esos... Exacto. De los... Créame que usted sería el primero... Usted sería el primero que sacaría el grupo. O sea, y por eso mismo es lo que está diciendo. Bueno. Hermano, mire. No hay peor... No hay... Si usted lo ha visto mucho en las películas y eso lo muestran siempre. Que no es... Es más peligroso. El que... El que hace la pendejada por debajo de cuerda. El que forma las divisiones por debajo de cuerda. Que el que de frente dice, usted no me gusta. Bueno. Entonces, respondo yo. Usted ha... O sea... Mal acompañado. Si el acompañamiento es... Si el acompañamiento es alguien que no le aporta en la supervivencia. Porque es que uno nunca... O sea, estar solo en una... O sea, una situación, uno no importa cómo, uno siempre va a necesitar. Y así sea el más inútil, va a servir de algo... Exactamente. Suena... Suena feo, así sea de señuelo. Yo iría mal acompañado y en el momento en el que yo vea comprometida mi seguridad... Exacto. Yo me alejaría. Porque es que... Claro, entonces estaría solo. Yo sí de paso. Entonces estaría solo porque en realidad terminaría... Al fin terminaría solo. No, pues mal acompañado. No necesariamente... Usted está solo. Usted puede ir en un grupo de tres... Espera, que alguien me escribió... Yo prefiero estar solos. ¿Por qué? Porque la persona con la que uno esté puede llegar... Si no tienes la confianza y eso... O esa persona te puede utilizar como señuelo... ¿Puedo serlo? Exactamente. A eso me refiero. O sea, se puede ser el pendejo, se puede ser el bobo... Pero en realidad lo hace creer que uno es el líder, lo que yo estaba explicando... Bueno, bueno, bueno. Aquí hay algo interesante. Dice María Fernanda... Que es exactamente... Porque eso sí lo quería leer y esto me parece graciosísimo. Tienen el patriarcado en la cabeza. En las películas siempre lideran los hombres. En la vida real... Otro cuento. No, señora. No, señora. Es que no... Mafe, Mafe, lo siento, pero le voy a dejar. Le voy a dejar. Déjeme responder. Le voy a dejar. Lo voy a dejar. Es que no has visto la temporada nueve de Walking Dead. Y la... Yo creo que la ocha y la nueve. Por ejemplo, en esa serie... ¿Cuál es la líder? Está Maggie. Maggie es líder de... ¿Cómo es que se llama? Hilltop. Y ella... A todo el mundo le hace caso. Y ella mata a gente. Y lo mismo está... Pero mire, aquí hay algo... Y yo sé que aquí... No, eso no es así. Me va a venir mafe encima. Y es que el machista... Las mujeres, las mujeres. Mire, las mujeres me van a venir encima. Lamentablemente en una situación de estas que nos... Hacemos una regresión absoluta en la sociedad. O sea, los hombres van a mantener... ¿Por qué? Por simple supervivencia. El hombre, así quiera decirme que no, que sí. Y van a haber excepciones. Pero es que el hombre con... O sea, la fortaleza física. ¡Ay, Diego! O sea, la capacidad de liderazgo en esas situaciones... O sea, lamentablemente es más preponderante en el hombre que en la mujer. Lo lamento. Se me van a venir todas las chicas encima a decirme. Pero es que es verdad. O sea, es negar el hecho de que... Pues sí, somos más grandes, somos más fuertes y generalmente tenemos más fuerza. Me voy a ir por el lado de las mujeres en este momento. Que vos dijiste en un momento cuando empezamos que era más importante la inteligencia que la fuerza. Pero, hombre... Y yo creo que una mujer inteligente puede llevar las... Puede llegar a ser mucho mejor, puede sobrevivir más, que un tipo musculoso. Tal vez, tal vez. Pero es que ahí también es donde empieza a empezar uno. Uno, el enfrentamiento a un zombie. O sea, sí, las mujeres podemos y todo. Y sí, y yo lo admito, sí, bien pueden. Pero es que la fuerza física ya empieza a ser preponderante en estas situaciones. Es que en estas situaciones la sociedad hace una regresión absoluta. Es que, hombre... O sea, tienen que entender eso. O sea, yo no les estoy diciendo que las mujeres no puedan y que sean más... O sea, pero lamentablemente en cuestiones físicas, la mujer no es una generalidad de que la mujer tenga la misma fuerza del hombre. No lo es. El hombre es más fuerte. El hombre tiende a ser más activo en este tipo de situación. Físicamente es más fuerte. Físicamente. Obviamente. Si son los dos tres contra los fisiculturistas, nos dan la jeta a los tres. Ahora, ahora. Pero es que cuántas fisiculturistas hay en este momento y cuántos hombres que realmente puedan vencer a un zombie. Ahí no podemos quedar tres horas hablando de si no terminamos. Lo lamento, chicas, pero en esa situación... No, ahí... Se me vienen encima lo que sea, pero lo siento. Ahí yo creo que el liderazgo puede ser de cualquiera de los dos. Eso no es donde hay problema. El liderazgo. El liderazgo. Tal vez el liderazgo. El liderazgo del patriarcado. Es que siempre quieren ser líderes de los hombres. Eso es lo que se está hablando. Pero es que aquí en este momento tenemos que decir... O sea, sí, pero es que como en estos momentos hacemos una regresión tan absoluta de la sociedad... Que el hombre, que el hombre, que este... No, es que no la estoy cagando. Es que estoy diciendo lo que es. Entonces, marica... Su opinión, no lo que es su opinión. Exacto, es mi opinión, lo siento. Pero es que la sociedad hace una regresión y el hombre que está mal... O sea, y el hombre que protege va a tener la última palabra en las decisiones. Y o sea, y por más que... No necesariamente, no necesariamente. Pero, pero a ver, esto... Solo para, ya para mencionar un comentario que vi ahí. Duro, duro. Duro, duro. Es que Diego, Dieguito. Diego Gómez dice... ¿Y qué tal si la persona que está al lado, que es mala compañía, es una persona querida? Eso ya es otro momento. Complicado, complicado. Bueno, pero la dejamos ahí para... Bueno, pero muy buena, Diego. Y saludo para Dieguito. Andrés, Ernesto dice... ¿Y el tapabocas? Bueno, es que como pueden ver... Por favor, muéstrale el dedo. Es que el infectado en este momento es... Yo estoy infectado. La verdad es que estamos pensando si le cortamos el dedo o le quitamos el tapabocas. Pero eso lo vamos a averiguar más adelante. El infectado es Yuji. Siguiente pregunta. Continuemos. Hay que escoger dos habilidades en esta sección. Listo, entonces. Las opciones son combate cuerpo a cuerpo. Parkour, que es la habilidad de saltar de un lugar a otro. Es que se tiene que ser ágilmente en ambientes urbanos. Uso de armas de fuego. O supervivencia. Hay que escoger dos. ¿Qué? O sea... ¿El chat? ¿El celular no tiene? Supervivencia. ¿Listo? ¿La repito? Sí, sí, por favor. Ay. Cuatro opciones. Hay que escoger dos habilidades. Listo. Combate cuerpo a cuerpo. Combate cuerpo. Parkour. Parkour. Uso de armas de fuego. O supervivencia. Hay que escoger dos. Yo me iría por parkour y supervivencia. Igual. Sin dudarlo. Yo también. Ah, bueno. Entonces seguimos con la siguiente. ¿10 minutos? Ok. Para terminar. ¿Listo? Para terminar, listo. Sí, es que ya no me da mucho. Listo. Esa sí no es nueve. No tenemos ni nada. No importa, no importa. Bueno. Esto... Esa es muy sencilla. Esa es muy sencilla, sí. Combate cuerpo a cuerpo. Uno no va a poder venir y metarse a 10 zombies al mismo tiempo peleando con ellos. No, eso no. Sí, eso es estúpido. Las armas de fuego... Más acá en Colombia que no es tan sencilla conseguir armas. O sea, fueron a Estados Unidos y es que ni así. Ni así, la verdad. Listo. Siguiente. Dos impedimentos. Aquí hay que escoger dos impedimentos. Muy bien. Bueno. Uno. Obesidad. Asma. Diabetes. O artritis. Tenemos que escoger dos. Bueno. Yo. Obesidad y artritis. Igual. Me voy por lo mismo. Porque es que la diabetes te puede afectar más cosas. No. La diabetes es invalidante, marica. Sí, además que usted necesita... La insulina. La insulina. La insulina que usted necesita... Te tiene que comenzar a cortar que la pierna, que los dedos... O sea, la insulina que usted necesita ya lo hace completamente inoperante, güey. Listo, sí. El asma. Uy, madre. El asma es otra cosa. Es que el asma, marica, en una hiperve... O sea, en movimiento... O sea, un apocalipsis lo obliga, lo lleva hasta el límite. A la actividad física. Imagínese usted un hiperventilado en una situación de esas. Uy, Dios. Lo mataron. Y con la obesidad, usted en algún momento, ¡ah, de peso! O sea, claro que sí. Eso, teniendo en cuenta de que sobreviva la etapa inicial. Exacto, exacto. Porque si usted está obeso y tiene artritis... Y lo otro. Y no se pudo volar de los ojos al lado y murió. Si logra sobrevivir, sí, esa es la mejor opción. Exacto, al menos la primera semana. Si usted sobrevive una primera semana... Sí. Es muy segura... Pero si usted con diabetes se le baja el azúcar, también se jodió, güey. Pues sí. Y la artritis, pues, hermano, es doloroso, pero no es tan invalidante. Uno del susto cobre y a gente con dolor. Y también puede ser el edad. O sea, si usted le tiene artritis a su... No, nosotros, nosotros. O sea, en nosotros, digamos, yo podría soportar una artritis, pues no sería el ideal y estoy seguro que es una enfermedad horrible. Pero, pues, si la tuviera... O sea, preferiría eso antes que el asma. Bueno, esta es rapidita. Bueno. Es escoger el arma y ya. Ya las tengo obesidad y artritis, dice Héctor. ¿Qué? Ya las tengo obesidad. Ah, lo siento, Héctor. Ya no tengo la obesidad. Bueno. Estás en una habitación. Hay zombies que están a punto de entrar, de romper la puerta y en una mesa están las siguientes armas. Estas. Digamos, como estamos acá, no sabemos cuántos son viejas allá afuera. Puede haber tres, puede haber cien. Depende, si es el indio, marica, yo creo que lo matamos rápido. Entonces, hay un machete, un revólver, una sierra eléctrica, una pica, una katana y un cuchillo. Bueno. Mi opción, o sea, es más, ni siquiera la pienso. El machete. Es mi opción principal, inmediata. Es la arma, o sea, un machete no requiere tanta habilidad. Realmente. Ajá. Requiere, o sea, obviamente usted tiene, o sea, tiene que tener un mínimo de fuerza que se le exige todas las otras armas. A excepción de la pistola. Y creo que es el más práctico. Usted puede, al menos, al menos con un machete y con un mediana voluntad y ganas de sobrevivir, puede llevarse al menos unos cuatro o cinco zombies con él. Listo. Yo voy por la katana. ¿Por qué la katana? La katana, al igual que el machete, nos da una posibilidad, pero la katana, la ventaja que tiene es que el corte es mucho más fino. Y yo en este momento le digo, ¿usted moriría al primer zombie? No, porque la katana... Sí, señor. A ver, ahí que, o sea, listo, katana y machete. Yo voy por la katana y espéreme nomás yo todavía. No, no, no. Me lo dejan explicar. Yo voy por la katana porque, sí, requiere más habilidad. Pero yo con un machete he tratado de cortar madera y a mí me da cosa cortarme una, un... Que se le pase porque es que uno no tiene habilidad. Exactamente, el machete corto. Sí, 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 espere, espere. Ahora, el machete yo no sé qué tan fuerte sea para usted en realidad entrar hasta el cráneo y al cerebro. No sé qué tan fuerte puede ser. Yo creería que no puede. Usted necesita, usted necesita bastante fuerza. Y de igual manera una katana. Ahora, yo lo digo, yo lo digo, es por la situación que es una puerta, es una sola entrada, con la katana. Es más largo. ¿Yo qué haría? Es más lejos de... No, yo hago espunzones, o sea, no sé cómo diga eso, ataques así de frente, frontales. No la habilidad de mandar el espadazo porque eso es muy berraco, usted no lo sabe hacer, yo no lo sé hacer, pero tal vez yo creería que tengo más posibilidades y solo... Porque además es más lejos, no tiene que acercarse tanto al zombie. Por la situación, es un lugar encerrado y es una sola puerta de entrada. Bueno, yo lo digo, es por el tema de la katana. Es que obviamente nosotros como estamos tan inmersos en el tema de la cultura, entonces inmediatamente, no, es que la katana, hijo de madre, yo soy Batuzay el destajador y llego y hijo de madre y corto cabezas. No, 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 es que eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo la habilidad de cortar así. Pero mire que en ese caso, incluso de... Yo la usaría como una pica. Como una pica. La punta, la punta nomás, nomás, solo la punta. Pero ahora vengo y digo, vaya usted atrás, o sea, es que cuando usted me habla de punzar, o sea, un zombino se le va a quedar quieto, decir, venga, aquí en el ojo. Con el machete lo mismo, güey. No, pero es que el machete le da a usted más opción. ¿Por qué? Porque es que usted inmediatamente, o sea, la destrucción inmediata, pum, y sacarlo. Y yo sé, yo entiendo. Sí, a toda hora en el cráneo. Sí, pero igualmente una katana. Sí, claro. Pero es que la katana tiene más filo. Pero... No, o sea, es que la gente tiene rodadamente la idea de que la katana usted le va a coger y le va a partir como si fuera mantequilla. Exactamente, ¿yo qué estoy diciendo, güey? No lo estoy usando para cortar en este sentido. Exacto. Es el punzón y tiene menos superficie que el machete. Exacto. Miren, el machete, la punta es gruesa, ¿sí pilla? Usted hace esto y usted va a tener más registrado. La katana no y tiene mucho más filo. O sea, trate usted en un momento de efervescencia y de poder atinar en el... O sea, porque usted me dice que cuál es la situación. Empezar a chuzar. Yo no dije el lobo, simplemente tratar de atirarle a la cara. Pero es que mire, es más fácil que usted pueda atravesar un cráneo haciendo el swing A ver, escuchemos más bien lo que dice la gente. Que con una punzada, es imposible. A ver, dice, Oscar Gómez dice, con la katana puede cortar piernas, yo lo haría romper rodillas. No, no. Pues uno no sé qué. Es la misma situación que yo digo. Cortar un hueso. Cortar un hueso. Marica, con el machete es lo mismo, güey. La pica puede ser más besada. Y ahora mire, el filo que usted le puede tener a un machete a una katana. La katana por lo general es un arma de un corte y un filo muy berraco. Hay personas que definen la katana siempre como un bisturí quirúrgico. Exactamente. ¿Cuántas veces puede funcionar un bisturí quirúrgico? No, yo no sé. Pero la katana si la usan en combate. La katana, sí, pero es que mire, la katana es un arma de precisión y que no sirve para un combate constante durante mucho tiempo. Una katana, con el hecho de usted atravesar 3, 4 personas, la katana pierde inmediatamente el filo. Bueno, entonces usted me está diciendo que la calidad de la hoja de una katana, de la cero de una katana, es superior a la de un machete. Pero es que este tiene... Eso es lo que me está diciendo. No, 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 no estoy diciendo la capacidad de... No, la calidad de la hoja, del acero, es mayor la de un machete que de una katana. Pero el filo, pero es que marica, el filo, es a lo que me refiero. Es que mire, el machete le funciona a usted más como un incluso arma contundente que como una, que como una, que como un arma quirúrgica que al final va a ser la katana. De todas maneras, esa es mi opción para esa situación. No, o sea, mi opción es el machete. Mi opción es el machete. Listo, terminamos ahí esa porque no terminamos nunca. No terminamos hoy. Ustedes van a ser los jueces, señores, todos los que nos están viendo. Antes de que vengan y nos digan que ya no más. Es que ya nos están echando. Sí, Juan, ¿en qué país preferirías estar siendo colombianos? Siendo colombiano. Yo nací allá, no, no, siendo colombianos. ¿En qué país preferirías estar durante un apocalipsis zombie? En Colombia, en Estados Unidos, en Australia o en China. Y ahí está la opción de otros por si de pronto alguien tiene alguna idea de algún lugar por allá escondido donde nunca va a llegar nadie. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Si no son zombies inteligentes, preferiría en China, pero ahí hay mucha más gente. Ahí es el problema de la población. Exacto. Colombia sería un, o sea, o sea, primero, por el, o sea, si hay algo que nos demostró esta pandemia, es que el mundo no está preparado para. O sea, y es más, me atrevo y lo siento por mi público, los que nos estén viendo, si es de Estados Unidos, pero si algo nos ha demostrado que Estados Unidos no es que sean los más listos para enfrentar. No es lo mismo que las películas. Lo lamento, lo siento, lo siento, lo lamento, pero si algo nos demostró esta pandemia es que Estados Unidos no son los más listos para enfrentar ese tipo de situaciones. Ajá. Primero, ellos no, o sea, por ellos mismos se van a poner en peligro y los que, ¿qué? Y los que sobrevivan. Oiga, me encanta este comentario de Pablo César. Marica, agárrense a ver quién coge algo con el machete y Yuya con la katana. Estoy de acuerdo, hágale, a ver. Ah, no. Pero Bruno y Katano se agarra con este. Un punzoncito no alcanza a llegar, güey. Sí, no alcanza a llegar. Al menos lo corto, al menos lo corto. Me va a cortar, me va a cortar. Bueno, sí, yo iría por Colombia por... Yo también me quedo por... Y otro por el flujo de personas. Por uno. Sí, por la cantidad de personas. Por una, la población. Imagínese nada más la población que puede existir, digamos, en Neiva, que son, bueno... Como medio millón de personas, más o menos. Somos como 600 mil personas. Pero imagínese un zombie dinero con ese hijo de madre con la pata de cabra y... Bueno, yo en Colombia, ¿qué? Uno, por la cantidad de población. Dos, porque después del apocalipsis zombie, si usted logra sobrevivir, no hay tantas armas disponibles. Entonces, los locos no van a tener muchas armas para fregarla a uno. Exacto. En Estados Unidos todo el mundo está loco. Allá todo el mundo tiene armas. Tiene armas y es muy berraco y van a matar a cualquiera por recursos. O al mar y comprar una pistola. Ajá. Y la otra por conocimiento geográfico. Exacto. Exacto. Es que el punto importante es eso. Es que Colombia, irremediablemente, que siempre llegamos al final a... Colombia es tan rico. Que podemos ir a cualquier lugar. O sea, usted se puede ir a cualquier lado y con un mínimo de conocimiento usted no se mueve de hambre. Exactamente. No es que usted encuentra en árboles frutales raíces animales. O sea, Colombia es tan rico. O sea, ¿cómo seremos de ricos? Agua, agua. ¿Cómo seremos de ricos? Es que eso. En Estados Unidos la gente se mataría unos a otros por el agua. Acá no tenemos ese problema. Aquí tenemos el Magdalena aquí nomás. Entonces, yo también decidiría... O sea... Uy, uy. Ya, ya. Ya, ya. Ya, cinco minutos, cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos. ¡Abra! Ya nos vienen... Nos están atacando. Saltan solo dos preguntas. ¿En serio hablamos tanta cháchara? Sí, saltan solo dos y ya vamos a acabar. Listo, listo. Bueno. Bueno, listo. Siguiente pregunta. Siguiente. A ver, ¿quién pasa por qué Yago se cae? Bueno, vayan pensando, vayan pensando, muchachos, que ya estos vamos a llegar al final y ustedes son los jueces de quién va a ser el sobreviviente. Bueno, esta es muy fácil. Bueno, Ale. ¿Quién opina que Yago habló mucho abierto? Bueno, después de un tiempo, ¿no? Ya ha pasado la primera etapa, que es la más difícil, el pánico y todo. Ya hay asentamientos humanos, ya hay personas que han logrado encerrar alguna parte de algún poblado, alguna finca, alguna cosa, y están con una sensación de seguridad bastante buena, ¿sí? Ya dicen... Relativa. Relativa. Una relativa de seguridad, sí. Sí. No saben si hay cuantas personas más allá afuera, lo que sea. ¿Ustedes ayudarían a repoblar? O sea, digamos, si tiene usted pareja, tendría un hijo... La idea de... De repoblar. De repoblar. O sea, de tener hijos en ese sentido. De tener hijos, sí, de repoblar. Yo creo que es algún tema difícil. Yo creo que al momento de uno pensar en repoblar, ya tiene que tener uno una área de protección muy berraca para uno poder pensar en la situación, porque una mujer en estado de embarazo, pues va a ser mucho más complicado para ella, para agacharse, para... No es un tema de feminismo, machismo, ni nada. Ese es el contexto. Exacto. Que usted, digamos, lleva ya meses o, por ejemplo, un año... Aquí yo no puedo hablar con toda la... O sea, con... O usted ni siquiera ahorita. Exacto. Yo no puedo hablar en este momento con la autoridad moral, porque yo ni siquiera en este que estoy en mi mejor momento tendría hijos. Marica, si este es su mejor momento. Si este es su mejor momento. Es su mejor momento, imagínese el peor. No, Marica, es que... O sea, si usted no puede hablar, ¿por qué no hay una mujer que está alumpeona? Bueno, pero para mí no. No, no. O sea, en cualquier situación, hijos, no. Yo como ya tengo, entonces ya no. No, usted ya la embarró, güey. Ya vivió. Según usted, según usted. Pero no. Ay, está lindo. Va a fe, beba. Divino, Marica. Muy lindo, muy lindo. A usted nadie lo espera en la casa. Mentira, mentira. Él detrás de cámara nos dijo que ni mierda. No, no, no. Pero estoy diciendo que no. Yo para eso, yo para eso. Estoy diciendo que no. Lo tengo como los italianos. Mantengo mi palabra. Listo. Sigamos, sigamos. Bueno, y esta es la última, muchachos. La última, la última. Chicos y chicas. Se hago busca una zombie. No lo sube. Con gafas. ¿A quién escogerías como compañero en un apocalipsis zombie? Y después de todo lo que hemos hablado hoy nosotros tres, toda la paja. Espere, espere. A Yago. Obviamente usted no va a escoger usted mismo. Sí, por favor. Al Divo Geek. A Yuji. O al Indio. Ay, no. Yo había puesto otra onda, cuarta opción, pero no. ¿La digo o qué? Sí, dígale. O a cualquier indigente de esos inmortales que les pasa de todo y nunca se mueren y ni se enferman. La verdad yo preferiría un tipo de esto. Y alguna inmunidad. O sea, yo he visto a esta gente, o sea, en serio, recuperarse heridas mortales. O sea, yo he visto, o sea, piernas gangrenadas y no pierden la pierna ni siquiera. Sí. Yo no entiendo. Bueno, entonces. O sea, yo quiero escuchar del primero indigente que haya sufrido de COVID. Sí, sí ha habido. Cuando hubo uno de los que murieron, no les pasó nada. O sea, yo quiero saber si hay un indigente que haya, o sea, que tenga COVID o que al menos haya muerto de COVID. No, sí lo tuvo, pero no se murieron, les pasó. Exacto, esa gente tiene una... Que fue la de allá, los de la cocha acústica, que los metieron a todos, que es que me quedaron infectar y se infectaron. Entonces, bueno, esas son las soluciones. Y yo no he escuchado el primero que haya muerto de eso. No, no, no le pasó nada. Eso fue como, ni siquiera en el hospital. Es más, a mí me sorprende porque esa gente no la están investigando en este momento, analizando la sangre. O sea, no entiendo. Sí. Entonces, Yago, ¿con quién se iría? De los tres. Pues obviamente usted no, pero... O sea, mejor dicho, mejor dicho. Bueno, lamentablemente. Allá todos ustedes tienen que escoger uno de nosotros tres. Y acá, uno de los dos. Yo elijo a Yuji. Por el estado físico. Por el estado físico. Por el estado físico. Pero es que usted no está o eso. ¿Y qué? Eso no tiene nada que ver. Yo tengo la inteligencia que usted no tiene. Eh, sí. Siga pensando eso. Es más, yo le diría a Yuji porque es que no habla tanta mierda con este güey. No, no, no. O sea, créame que nos cogen los zombies por este güey hablando tanta mierda, güey. Cómo no, cómo no. Este se desespera y dice... Yo me diga ahora sin que me miren. Pues puta zombie, aquí estoy. Yo quisiera escuchar un solo momento donde este man no abriera la boca y no se promocionara a sí mismo. En serio. Pero, a ver, yo creo que el público no hace una sola, no abre una sola vez la boca sin promocionarse a mí mismo, hermano. A mí mismo, o sea... Así mismo, así mismo. Bueno. Bueno, yo elijo, o sea, ahí se va apartando toda la bobada que dice a Yuji por el estado físico. El estado físico, listo. Asumiendo que los tres tenemos el mismo conocimiento. Sí, sí, con el mismo conocimiento. Yo creo que tenemos un conocimiento. Más o menos el mismo conocimiento. Pero yo me llevo a Yuji por estado físico. Yo, yo, me va a pesar. No, no te preocupes. Pero yo escojo a Yago porque me puede subir a un lugar más alto. Solo por eso. O sea, ¿solo sube una escalera? Sí, señor. ¿Usted cree que este desgraciado va a subir? Sí, claro. No, pero lo sube para... Apartando el humor dinámico del Divo, cuando usted está en una situación de esas es colaboración. Sí, claro. Y obviamente, y vuelvo, digo, yo elegiría a Yuji porque en algún momento así sea de... Es que le tomo. De señuelo. Pero mágica con la carne que tiene, huevón. Pero es que el huevo no se va... O sea, en 10 metros que corra no se va, no le va a dar un ataque. Usted sí. No, no. Yo corro aunque no crea. Sí. Ahorita se muere con la cabeza y a ver quién dura más. Por ahí dicen, se comen al Divo y no comen más porque quedan llenos. Se mueren de colesterol. Ah, buena estrategia, papá. Bueno, esto... Bueno, ya... Entonces, muchachos. Todos nuestros lectores, todos los que nos han visto este día, por favor, elijan cuál de nosotros elegirían ustedes como compañeros. O sea, ¿cuál de nosotros sobreviviría un apocalipsis zombie? Vamos. Háganse. Háganle, háganle. Voy a mirar las respuestas. Háganse sus votaciones. Tenemos 10 respuestas nomás, lástima. 10 respuestas. Vamos a ver. De esos 10. Mire, uy, Yago. ¿Yago? Va ganando Yago. ¿Cuántos? 50% van con Yago. Bueno, voy Yago, Yago. No, esa gente no conoce a Yago. Ustedes van a sobrevivir. Ustedes van con Yago. Ustedes fueron votaciones del mismo. 30% el Divo Geek y 20% van conmigo. La mayoría muere... Ustedes saben. La mayoría muere siempre. Ahí está. Así de sencillo. Acuérdate que el negro se mueren las meclas de terror. Pues hubo solo 10 respuestas, pero pues igual miren los comentarios que ahí estarán respondiendo muchísimo. Ganó usted, sí. A ver, aquí dice... Felicitaciones. Me quieren. Eso es por la cantidad de usuarios. A mí me cae Yuchi porque Yuchi es el único que se lo aguanta. Bueno, muchachos. Ya para finalizar, pues primero que todo queremos darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias. Fue un tema bastante interesante. La idea es continuar haciendo estos podcast cada 15 días. Vamos a tratar de traer temas más frescos, temas interesantes para poder reírnos, poder disfrutar con todos ustedes. Entonces, también si ustedes quieren, por favor, envíenos sus mensajes de qué temas deberíamos hablar para... Sería importantísimo que ustedes nos compartan qué ideas tienen acerca del nuevo podcast. Y pues, hombre, gracias por acompañarnos. Ahora, antes de irnos, quisiéramos hablar de algo muy interesante que me parece muy genial, del nuevo proyecto que está trabajando Yuchi. Por favor, Yuchi. Cuéntanos más sobre tu proyecto. Tengo entendido que está muy relacionado con el tema que estamos hablando hoy en cierto sentido. Listo. Ah, bueno. Ahí nos están hablando en el Master. Vamos a ver el video para que podamos entrar. En el momento en que termine el video, vamos a empezar a hablar, a hacer una pequeña introducción. Él nos va a compartir algo porque me parece interesantísimo. He escuchado el proyecto y me parece espectacular. Y sería genial que ustedes también estuvieran pendientes de él, lo disfrutaran y lo apoyaran también. Es que es muy importante. Al menos leyéndolo porque es importantísimo. Listo. Bueno, vamos a ver el video entonces. El video no demora en aparecer en pantalla. Vamos a ver. Tiene delay. Tiene delay. Tiene delay. Aunque la imagen se ve fantástica, épica, el nombre suena muy chévere. Queremos saber más. O sea, creo que todos quedamos con esa inquietud y esa intriga. Cuéntanos más sobre este cómic. Bueno, listo. Eso es un cómic. Este es el teaser, el abrebocas. Como para que quieran ustedes mirar nuestro cómic. Voodoo Mantis es un estudio de arte que creamos Oscar Javier Gómez, que por ahí está viendo el stream. Y yo lo creamos hace unos dos años más o menos. Y pues todo este tiempo hemos estado trabajando en nuestro plan de acción, de cómo vamos a trabajar y todo. Entonces, este es nuestro primer contenido original, que se llama The Prayer. Es un cómic de terror, suspenso. Creo que es diferente, una historia diferente a las demás. No es lo que las personas por lo general esperan de una historia. El arte lo hemos trabajado muchísimo. Y créame que sé eso. Creo que muchas personas de las que están viendo acá están diciendo, pero ¿por qué demoró tanto? ¿Por qué demoró tanto? ¿Años? No, pues trabajando en la historia. La historia yo la escribí hace unos tres o cuatro años. Luego se la presenté a Oscar y cuadramos algo y modificamos un poquito y empezamos a trabajarle. ¿Hace parte del estudio? ¿Quién hace parte del estudio? Oscar Gómez, más conocido como Garra y yo. Por ahora somos nosotros. ¿Qué tipo de contenido vamos a hacer? Mañana iniciamos con cómic. Con ese nuevo contenido que es un cómic. O sea, mañana publica el cómic. Mañana vamos a publicar. ¿Dónde lo podemos ver? En voodomantis.com, que es nuestra website. V, déletrealo, por favor. V, O, O, D, O, O, Mantis. Igual es... ¿Voodoo? Como el muñeco de voodoo. Igual los invitamos a que, obviamente los links van a aparecer. Sí, los links van a aparecer ahorita acá. Entonces... Los invitamos a que estén pendientes. Vamos a publicar ahí... Oscar, Oscar, ahí en los comentarios. Para que puedan visitar la página, empezar a hacer sus comentarios, cuáles expectativas tienen al respecto y, hombre, pues... Entonces, sí, mañana arrancamos con... Seguro, seguro dos páginas. Vale, vale. No, no, dos... Lo digo porque ya están hechas. Ya están terminadas, ¿sí? Sí, claro. Si alcanzamos, lanzamos las tres de una. ¿Las actualizaciones cada cuánto serán? Esperamos hacer una... Publicar una página semanal. Ah, no, perfecto. Y entre ese tiempo, entre publicación y publicación, vamos a hacer algunos streams de arte, de videojuegos, de hablar de otras cosas. Por ejemplo, por ahí yo lo voy a invitar a usted para algunas cositas. Claro, pero... O sea, la página va a ser interactiva. Sí. ¿De que me paguen? Y... Yo sí decía porque Yago quiere hacer publicidad de esto. Por ejemplo, los amigos están ahí. No la va a pagar, desgraciado. Es su deber moral. Y bueno, y... Y pues además del cómic, otro tipo de contenido como videos, pero pues van a ser de otro tipo. No van a ser de suspenso. Y los flash. Corticos de comedia, otros más serios. Pero esa es la idea. Es un estudio de arte y empezamos mañana. Entonces esperamos que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Por ahora vamos a poner ahora los links para que nos regalen un like. ¿Ustedes para despedirnos? Bueno amigos, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Pues ya recuerden seguir a nuestro querido amigo con este cómic que está espectacular. También a nuestro amigo Yago que también tiene unas ilustraciones chéveres que quiero que voten para que me haga mi ilustración para el Divo Geek. Y por cierto, también pues síganme a mí en mis páginas del Divo Geek. En Facebook me lo van a encontrar porque dentro de la otra semana vamos a tener un invitado muy rockero que es Capitán Memo, para que no se lo pierdan ya que están hablando aquí de música. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia a todos, por la sintonía. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bueno muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta vez. No olviden, por favor, envíenos sus sugerencias sobre qué tema, sobre el mundo Geek. Debemos abordar la próxima transmisión. La próxima transmisión será en 15 días. Espero que no se la pierdan. Gracias por habernos acompañado. Y pues, hombre, nos vemos. Pull the plug. Buenas noches. Chao. Chao. Todavía estamos grabando. Esperemos a que le... La próxima transmisión será en 15 días. La próxima transmisión será en 15 días.